Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fiber y aquí continuamos con la campaña norteamericana mientras estamos en la estación de mercancías de la ciudad de Boston en la estación de ladrillos y materiales de construcción mientras vemos pasar a este tren impulsado por dos locomotoras diésel dos pedazos de locomotoras, como podéis ver está cargando el material y se marcha directamente para la estación de Nueva York así que vamos a dejarle que tranquilamente vaya realizando su trabajo y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer bueno, de momento pues año nuevo, 1999, locomotoras y avioncetes nuevo vamos a poner un segundo en pausa y vamos a ver cómo nos ha ido la economía del 98 y bueno, pues hemos tenido bastantes gastos ¿verdad? unos 18,1 millones en compra de materiales de ferrocarril locomotoras y vagones y demás los costes operativos han subido, ya superan los 100 millones de dólares pero los beneficios también han dado un impresionante vuelco un subidón del caray, ¿verdad? de 122 millones de 97 a 130 de 1998 bueno, incluido también, por supuesto, las subidas sobre todo el ferrocarril, pero también la línea de carreteras que está muy, muy, muy bien bueno, pues vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que vamos a realizar en este capítulo y para ello vamos a realizar una de las últimas grandes líneas ferroviarias de viajeros, por supuesto que sería la línea, pues, que va desde la ciudad de Cincinnati Louisville, Evansville y San Luis luego obviamente nos queda, pues, terminar de conectar Milwaukee con Green Bay por supuesto, pues, tenemos que conectar Toronto también en Montreal por esta línea incluso, pues, podríamos hacer una línea norteña bueno, eso ya se verá y también, obviamente, nos queda Altona que para ello, pues, sacaremos una línea desde la ciudad de Filadelfia desde su estación y tendremos que hacer unas pequeñas remodelaciones pero si ya más, un poco más al futuro de sus estaciones porque quitando la primera el resto no se adaptan ya ninguna a nuestras normativas que son 240 metros de longitud de los andenes y eso hace que no podamos tener unos trenes bastante grandes y con ello, pues, bueno pues tenemos ese problema de abastecimiento y aquí tenemos esta línea que está con catenaria pero no hay... obviamente no es una línea diésel bueno, es igual lo dejaremos aquí como vestigio y, bueno, pues vamos a comenzar las obras en la ciudad que hemos dicho de vale, Packersburg había dicho Cincinnati, sí pero me falta Huntington con lo cual tiene que salir de la ciudad de Packersburg venir a Huntington luego a Louisville Evansville y San Luis y no tiene que salir de Cincinnati entonces sí que ahí tendríamos un pequeño problema vale, pues usaremos esta línea de aquí ya que esta ciudad más o menos está bien conexionada hombre, lo suyo sería Columbus ya que es un centro neurálgico un centro de transporte pero tendríamos que hacer bastante recorrido yo creo que sale mucho mejor sacarlo desde Parkersburg aunque, obviamente, vamos a tener un pequeño problema incluso podríamos luego remodelar los trenes que pasan por aquí que están un poco antiguos y el problema de milla básicamente es que es una estación de dos andenes única y exclusivamente y pues como para meter por ahí tráfico, ¿verdad? bueno, pues vamos a ver que se vayan estos trenes vamos a aumentar un poco la velocidad a velocidad absurda para que puedan y pasen los trenes rápidamente y nos dejen libre todo lo que sería la estación ya que vamos a hacer vale, vaya ya por Dios bueno, pues ahora que pase ese tren de pasajeros a ver y que se marche ahí está perfecto porque si no ya veis que no podemos tocarlas ahí está ponemos en pausa ya directamente y vamos a realizar pues todas las obras necesarias por supuesto vamos a aumentar a cuatro andenes y tenemos colisión que posiblemente sea por indicativo del edificio tiene toda la pinta la verdad con lo cual vamos a tener que hacer una cosilla que es derribar la estación ferroviaria quizás esto también vamos a derruirlo porque si ahora intentamos ampliarlo que es una de las cosas que nos impedía obviamente ah pues mira sí que nos deja le vamos a poner ya de alta velocidad vamos a incluso del año de la era 90 ya remodelamos por remodelar remodelamos bastante bien la estación ¿verdad? por supuesto y ya utilizamos quizás deberíamos también remodelar un poco lo que es la vía ferroviaria pero bueno de momento así que se va a quedar eso sí se va a ir a feripunitas este pobre edificio que tenemos por aquí pero bueno oye ¿qué se le va a hacer? todo ya sabéis todo es por el progreso esto pues habría que eliminarlo y va a tener que ser eliminado lo siento mucho pero podríamos eliminar no vamos a eliminar todo es una pena pero bueno hemos pagado unas muy buenas indemnizaciones y vamos a completar esta zona para que venga por aquí y ya se puede venir con la gente pues tranquilamente ahora me lo vamos a quitar que ya no nos hace falta básicamente también tendremos que hacer en algún capítulo pues un poquito lo que sería comprobar las rutas de autobuses porque las ciudades como veis pues básicamente han crecido mogollón y ya nuestras rutas de autobuses pues puede que se quede un poco ¿verdad? inservibles sobre todo por aquí abajo aunque obviamente la gente llega bueno no llega no porque no hay un camino quizás podríamos ponerle alguna pasarela pero bueno de momento ya tenemos la vía no se nos ha cortado ¿verdad? perfecto sigue bien enganchado vamos a poner lo que serían las cocheras que teníamos por aquí a ver esta a ver si cabe le decimos que no queremos catenaria a ver si entra porque como ha cambiado pues justo justo ha llegado ahí perfecto eso es lo que me mola a mí perfecto pues ya tenemos comunicado con lo cual ya podremos incluso poner en marcha el juego para que no sigan llegándolos en dineritos ricos ricos y quizás podríamos preparar ya que es una línea moderna nuevecita pues vías ferroviarias hasta los 300 kilómetros por hora que no sé si Estados Unidos en principio no tiene sistema de AVE como tal o tren de alta velocidad como tal pero bueno oye igual en un futuro nunca se sabe así que vamos a ver si podemos colocar así está en llano perfecto vale estamos puesto con catenaria eso no me interesa ahí está le vamos a quitar toda la catenaria vamos a ver si somos capaces vale es esto verdad sí a ver vamos a quitar la catenaria perfecto esto es ha quedado vale es cosa de la visibilidad no me gusta como ha quedado aquí hace un rebaje muy chungo así que ya sabéis bueno se hace las modificaciones pertinentes ahí está el tren ahora ya sí que sí no entiendo muy bien por qué al principio lo hace de esa forma bueno parece que cuando pasa por ahí esto tampoco me ha gustado como ha quedado pero bueno ya le le haremos las modificaciones cuando modifiquemos la vía y quitemos esas traviesas de madera que ya no en la época que es verdad aunque los Estados Unidos sí que tienen muchos kilómetros de vía con traviesas así de madera pero bueno vamos a ver cómo está distribuida la ciudad de Huntington bueno pues podríamos colocar aquí quizás su estación vamos a ver aquí estaciones de pasajeros quizás una flexible con 12 vías 1990 por supuesto alta velocidad no tiene que llevar catenaria y vamos a ver si recto pues lo podemos colocar más o menos que quede bien bonito ahí en el esquinero yo creo que queda precioso sí yo creo que queda muy bien aquí en formato de esquinero así que ahí se va a quedar le hemos hecho un buen hoyo a la ciudad y un buen terraplén bueno pues son cosas que pasan ¿verdad? bueno pues vamos a ir moviendo la línea ferroviaria con suavidad para que llegue hacia donde está más o menos yo creo que por aquí podría servirnos bastante bien ahí está no lo he puesto electrificado más que nada porque aquí en en Parkesburg la línea no es electrificada a ver podríamos poner este lado o pintar este lado que estuviese electrificado todo lo que es la estación y el resto pues seguir usando líneas diésel pero bueno casi todos Estados Unidos usan locomotoras diésel así que nosotros pues bueno vamos a seguir un poquito quizás esa sintonía aunque obviamente siempre queda muy bien usar locomotoras diésel eléctricas que también los tiene en Estados Unidos obviamente pero vamos a buscar algún puente que nos permita llegar hasta esas velocidades de 300 kilómetros por hora ahí está perfecto bueno pues hacemos su vía paralela ahí está y vamos a ver si podemos sacar sin mayor complicación a 300 eso sí un buen terraplén pero es lo que queda es lo que hay no podemos hacer mucho más que hacer ese pedazo de boquete en las montañas áridas por lo que veo pero bueno oye supongo que la zona centro del país pues será así me imagino que no pero bueno en el juego aparecen de esta forma vamos a que baje con tranquilidad así incluso en llano vamos a poner también pilares puentes modernísimos para que puedan alcanzar esa mega velocidad tenemos que ir para arriba que nos vamos yendo para abajo y eso pues la verdad es que nos mueven vamos a hacer que haya una pequeña curvita ahí tranquilamente perfecto pues yo creo que así nos viene que ni pintado perfecto aquí hacemos lo propio creamos la vía paralela 1,9 millones fijaros si no es cara verdad estas estas vías pero bueno nuestro país se lo merece verdad vamos a poner aquí esto pues para hacer un poco más cuadrada la ciudad quizás verdad y vamos a ver si esto queda muy feo así yo creo que puede quedar mucho mejor así de esta forma y por lo menos pues tenemos una ciudad un poco más o menos cuadradita verdad bueno vamos a colocar la subestación por la zona vamos a intentar bueno pues como decía vamos a colocar la estación más o menos pues quizás de este pelo vamos a ver si nos permite el juego mira incluso así podríamos llegar incluso a más casas pero bueno tampoco es plan verdad vamos a ponerlo yo creo que aquí queda perfecto queda bastante bien si os digo la ciudad industrial está al otro lado me parece correcto verdad bueno pues vamos a estirar las vías ferroviarias hacia ese lado quizás podríamos incluso sacarlas mejor desde aquí vamos a ver por aquí saldría recta la vía pues por si tenemos que hacer ya sabéis nuestro magnífico cambio la aguja en x que ya sabéis que el juego pues no le hace mucha gracia cuando tiene pendiente bueno vamos a colocar ya este tipo de puentes que son los que nos permiten mantener esos 300 km por hora vamos a ver más o menos cómo están las vías vamos a hacer que pase por este parque nacional aunque se reduzca un poco la velocidad pero bueno vamos a no subir tanto por si acaso porque ya sabéis que al final de estos pues se necesita un giro no tan bestia verdad porque si no se reduce muchísimo la velocidad y al final pues puede pasar lo que lo que suele pasar yo creo que aquí queda perfecto muy bien perfecto bueno pues ya solo nos queda unir las vías eso sí menudo corte que ha hecho aquí a la montañica pero bueno es lo que hay bueno pues yo creo que de momento que llegue hasta Louisville yo creo que bastante dinerito nos hemos gastado verdad bueno vamos a ir colocando las salidas de las estaciones eso sí vamos porque me lo veo venir ya me conocéis y ya sabéis que el juego nos quiere muchísimo verdad bueno pues vamos a colocar la vía de salida de la ciudad porque luego puede pasar lo que ocurre que la ciudad permite construir al lado de la estación que está muy bien y todo lo que queráis pero luego ocurre de que no podemos construir y eso pues no mola nada de nada vale eso también habrá que modificarlo vamos a ver si ahora nos lo hace de un plumazo vale hay que hacerlo a la inversa vamos a ver como quedaría ahora sí yo creo que sí que más o menos sí un pequeño pendiente pero ya no es tan exagerado podríamos decir que incluso que podría ser lo normal perfecto por aquí perfecto y esto pues vamos a hacer lo propio vamos a mandar pipuñetas este trabajador y vamos a sacar la vía y que vaya más o menos con el viejo trazado y más o menos así de este pelo vale pues teníamos más vía pero bueno terminamos y santas pascas perfecto ya tenemos la salida cubierta para que no haya ningún problema y nada pues vamos a hacer nuestras salidas y vamos a acantonar lo que es todo el trazado vamos a hacer aquí ya que son aunque estás cerca de la estación obviamente vale pues no no sé no le hace gracia bueno pues tenemos año nuevo año 2000 el efecto 2000 peligro peligro y tenemos pues lo que parece trenes de Antrac yo diría que son de Antrac pero tiene una pinta de alta velocidad que te cagas igual que estos oye pues mira igual hemos acertado y todo interesante vamos a ver las ganancias que hemos tenido bueno pues en construcción como habéis visto este año pues casi prácticamente 10 millones de dólares en la construcción de las líneas ferroviarias luego los costes operativos han subido un poquito 105 millones pero los ingresos han vuelto a subir otros 5 millones 135 con lo cual hemos tenido unos beneficios netos de 19,1 millones cosa que de la cual nos alegramos así que oye pues que ni pintado vamos a ponerlo pues parece ser que no le hace mucha gracia que tengamos cambios de aguja tan largo que si es una pena porque molaría mogollón pero bueno oye que le vamos a hacer nosotros por supuesto ponemos la tecnología que nos permita ya tenemos aquí colocado vamos a colocar ya de paso pues bueno porque no verdad las protecciones y ya que estamos pues el aquí nuestro querido amado y queridísimo pendiente demasiado grande vamos a ver si hay suerte pendiente demasiado grande bueno pues aquí vamos a tener un pequeño problemilla aunque de momento pues bueno vamos a hacerlo quizás de esta manera ya sabéis hay veces que no eso pero como está la carretera al lado tampoco quiero comerme mucho la cabeza la verdad porque hay veces que que el juego se las trae bueno aquí vamos a tener que hacer nuestro querido cambio en X ya debajo fuera de lo que es el puente vamos a alejar un poquito de la estación para que no nos haga cosas raras el juego ni nos coloque falsa tierra digamos porque si lo haces por aquí muy pegado el detecta que hay tierra por aquí y te hace unos líos de los que marcan una época bastante guapa pero bueno así de esta manera aunque esté un poco más alejado de la estación principal pues nos evitamos el tener ese pequeño gran problema así que vamos a colocar aquí también por supuesto los semáforos de protección de entrada de salida de la estación vamos a colocar por aquí aquí no cuadra las estas pero bueno vamos a ver ahí está perfecto perfecto señores bueno pues vamos a colocar el semáforo de protección por este lado eso sí la marmita pues no coincide con dónde están los cambios de aguja como tal bueno en fin seguimos con esos problemillas y vamos a poner aquí también obviamente pues lo mismo mismo venga pues vamos allá colocamos más o menos por este lado quizás vamos un poco más adelante ahí parecía que se caía para abajo pendiente demasiado grande no entiendo por qué me dice que hay pendientes si esto en teoría va más recto que la leche pues nada vamos a tener que hacer lo propio aquí mismamente ahí está pasando ese tren petrolero pitando pitando a su paso por la estación para avisar a la gente que no se acerque a los andenes porque puede llevarse una sorpresa desagradable vamos a estirar un pequitín quizás vamos a ver vamos a decirle que vaya perdón recto ah sí yo creo que así perfecto más que nada para poner aquí cocheras de momento luego quizás oye nunca se sabe igual podemos poner una salida directa pero bueno de momento lo que vamos a colocar son las míticas cocheras vamos a ver estas estas parecen más modernas verdad para líneas de mega alta velocidad bueno pues parecía que sí pero van a ser que no pero bueno por darle un cambio un poco diferente verdad bueno pues son bastante chulas y vamos a cantonar la zona antes de crear nuestra línea ferroviaria aunque ya sabéis nos haría un poco igual porque solo va a haber un tren ahora por el momento pero bueno tampoco estaría mal pues tener más o menos la zona cantonada eso sí vamos a intentar que queden un poco más alejadas que la vía convencional ya que en teoría en teoría aquí van a ir trenes de alta velocidad con lo cual pues los cantones van a tener que estar un poco más separados ¿verdad? bueno pues así nos ahorramos bueno tampoco es que cueste mucho los hemóforos pero nos abarramos todo el cableado y todo el sistema de infraestructura que tenemos al meter menos ¿verdad? bueno pues más o menos por aquí yo creo que perfecto aquí pues más o menos yo diría que por esta zona y aquí quizás va a tener que ser un cantón un poco más corto así que aquí y aquí perfecto bueno cantón quizás podemos haberlo tiene un poco más atrás pero bueno bueno lo dejamos así porque no está nada mal creo que es la línea 10 si mal no recuerdo línea 9 vamos a ver si no tenemos ninguna por aquí arriba que se nos haya escapado línea 9 lanzadera y línea 9 bueno pues yo diría que tiene que ser la 11 porque línea 9 lanzadera teníamos por ahí la línea 5 que es lanzadera pero que no está así que esta la vamos a renombrar línea 10 no sé quién era quién es quién pero bueno la dejamos así la renombramos y esta sería ya la línea 11 con lo cual la metemos desde aquí desde Parquesburg hacia la ciudad de Huntington y por fin Louisville y vuelta a parar a Huntington ahí está perfecto pues ferrocarril de viajeros línea 11 Parker Borja sería Louisville Louisville ahí está perfecto lo ponemos en color rojo rojizo ahí está perfecto bueno pues ya solo tendríamos que comprar unas unidades para que puedan ir a esas velocidades lo que pasa ya os digo no sé si yo si con los trenes que venían por aquí automotores que me imagino que serían eléctricos exacto mira la Cela Express quiere 241 kilómetros interesante aunque son 36,7 millones esos 602 pasajeros no está nada mal el tamaño pues no sé cuánto cuánto sería todo es mirarlo tenemos estas de doble tracción y demás no entiendo muy bien estos de aquí pero bueno vamos a fabricar nosotros nuestros trenes ¿verdad? por supuesto vamos a ver qué trenes tenemos bueno pues tenemos esta la serie Genesis es única con respecto a las locomotoras norteamericanas que se fabrican en la actualidad ya que las locomotoras son especialmente ligeras debido a su diseño de la carrocería de una sola pieza bueno pues como esta es diésel podríamos usarla ¿verdad? por supuesto venga vamos a comprarla y así utilizar vehículos modernos vamos a ver Metroliner Cup no me interesa porque tiene muy pocos pasajeros 18 aunque son bonitos de reconocerlo 21 bueno pues al final vamos a tener que hacer pues estos vagones ¿verdad? esto parece Testcoach este es el vagón así que vamos a comprar de esto primero el vagón cafetería vamos a pillar unos cuantos como sabéis 260 metros máximo vamos a ver vamos a comprar también un poquito de esto para que tengan un poco de todo pues yo creo que ya está ¿no? eran 260 metros ¿verdad? no me estoy confundiendo no 240 pero pues vamos a eliminar este vagón de aquí perfecto bueno pues ya tenemos hecho el trenecito el chuchu y vamos a sacarle por las vías de la línea Parquetburg Luis Bill vamos a ver si hemos acertado ahí está perfecto pues qué tal si recorremos en este pedazo de tren fijaros si no es bonito es una pocholada de tren diésel con el tren cafetería de Antrack primero una pena que no sean trenes de Antrack pero bueno por el color y demás ¿verdad? podríamos decir que sí así que le vamos a poner velocidad absurdilla nos vamos a montar en el tren y se me ha olvidado colocar las líneas de autobuses pero bueno eso ya lo haré fuera de cámara ya que se me ha olvidado pues bueno fijaros casi 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 el tren llega hasta el final ¿verdad? ahí está el tren pitando ese coche se ha detenido perfecto y nosotros ya nos vamos directitos a Horkington hace bastante ruido la locomotora es normal es diésel pero aún así le cuesta un pelín pues coger la velocidad pero bueno bueno claro lo que no sé si los vagones no me he fijado que fuera la velocidad máxima de los vagones ya que estamos en medio de la nada parece una estación del AVE ¿verdad? en algún pueblecito por ahí de Castilla venga que nos vamos hemos exportado nuestro AVE estaciones en medio de la nada ya que vamos en dirección Luisville parece que le cuesta un poquito tendríamos que haber pillado otra locomotora para que sirva de potencia para que le dé potencia vamos a pasar vamos a pasar al lado de este bosque en medio del terreno árido también habría que mirar cuál es la velocidad máxima de los vagones al final limita la velocidad máxima de la locomotora pero bueno al menos más de 120 si que permiten estos vagones en teoría debería dejar de ir a buena velocidad pero vamos a hablar de la cela así que ese tren seguramente caiga la verdad hombre cuando renovemos algún tren eléctrico a cela que te crió bueno pues meh ni tan mal bueno ahí va la primera persona que quiere montar en nuestro tren ahí está ese viajero que ha echado una vuelta por en medio de la nada a la subida ahí está ponemos en velocidad mínima y en pausa que ya es el año 2001 hemos tardado prácticamente un añito verdad en llegar bueno en fin ya tenemos la hermana gemela parece ser verdad vamos a ver seguramente sí muy parecida bueno pero supongo que sea de otra empresa y vamos a ver cómo nos ha ido el año 2001 perdón el año 2000 después de el efecto 2000 de todos los ordenadores a nosotros afortunadamente no nos ha afectado y nos hemos gastado la friolera de 8 vamos a ver esperamos aquí está 15,4 millones en la compra de esta preciosa unidad que no está nada mal eso sí los costes operativos siguen subiendo están en un alza bastante maja este año hemos ganado incluso menos dinero pero bueno hemos tenido un saldo positivo de 1,73 millones así que no nos podemos quejar la verdad pero bueno oye qué le vamos a hacer aquí tenemos todo nuestro tren vamos a verlo partir que se lo merece ahí se marcha el trenecito con nuestros trenes con nuestros vagones perdón de Amtrak ahí se marcha dejando una esperpéntica un mareda ahí despedimos a nuestro tren y vamos a despedir también en Luisville el capítulo de hoy y nada espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo